En Medellín conocimos el drama de una madre que hoy está entre la espada y la pared por cuenta de la emergencia por el coronavirus. Andreina, esta mujer no puede trabajar y tiene a su único hijo con parálisis cerebral, pero a ese dilema se suma un problema con su agencia de arrendamientos. Sebastián Palacio, buenas noches. ¿Cuál es la historia? ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, se trata de la historia de una mujer paisa, una mujer que ha dado todo en su vida precisamente por su hijo, un pequeño de 13 años que tiene parálisis cerebral, pero en medio de la cuarentena ha tenido que padecer un dilema bastante difícil. Se quedó sin empleo, al igual que su esposo, y en este momento no tiene la capacidad económica para pagar el alquiler de su apartamento y sobre todo también para sostener a su pequeño. Buscaron respuestas con la agencia de arrendamientos y lamentablemente la respuesta es que tenían que pagar, en este caso, la penalidad que supera los 3 millones de pesos. Este pequeño se llama Jean Carlos, tiene 13 años y padece parálisis cerebral desde su nacimiento. Su mamá, doña Marta, vive de su labor como estilista. Sin embargo, por la pandemia no ha podido trabajar desde hace dos meses. Jean Carlos tiene que tener compañía durante las 24 horas, ya que él es totalmente dependiente de nosotros. Y entonces él solamente es el cuidado que uno pueda dar y la alimentación tiene que ser muy cuidadosa, ya que se le tiene que dar cada tres horas. A la ausencia de trabajo se suma la responsabilidad con la agencia de arrendamientos. Dice que el millón 200 mil pesos que debe de pagar mensualmente no tiene de dónde sacarlo, por lo que buscó algún acuerdo con la entidad. La agencia dice que no ve motivos para terminar el contrato, ya que esta pandemia no da para terminar el contrato. Entonces ellos piden que pague el canon de arrendamiento, que son tres meses de arriendo, o quedarme los seis meses y cumplir el contrato. Ahora doña Marta busca la manera de que la agencia haga alguna excepción y así mudarse donde su mamá, para que le ayude con el niño y poder buscar algún ingreso para seguir cuidando, de como ella dice, la luz de sus ojos. Bueno, sin duda una situación que seguramente viven muchos colombianos. La agencia en este caso le dijo a doña Marta que podrían llegar a un acuerdo de pago. Sin embargo, ella asegura que como no tiene trabajo en este momento es muy difícil, porque finalmente las cuotas se van a acumular y al final no tendrá cómo pagar. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Última Edición.